En la pista del lote número 57, el lote número 57, son 8 señores, 8 machos de levante que pesaron 2.020 kilos, promediaron a 2.52, 2.52 es el promedio de estos machos, llegaron de San Luis. Comando, a 2.52 llegaron de San Luis, San Luis es la procedencia, la base son 6.000, 6.000 post de base, 6.000 es la base por ellos, es el lote 57, pesaba a las 2 y 16, perdón. 2 y 16 la hora del pesaje, 2 y 16. 3 y 16 la hora del pesaje de, 2 y 17.